La Chacarera La Chacarera Hay vidita, no hay desablas que pasaré mañana Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera Vidita ama con caichu y a quien se va a campo acuera Mi plienda se me lo ha ido pa' la u de chilca juliana Se ha llevado un caballo sulqui y el bombo y la dama guaná Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico Pa' darle un poquito a sombra y a los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy yendo, aspa, suma y salabita Tal vez que ya nunca vuelva y a contemplar tu salida Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera Vidita ama con caichu y a quien se va a campo acuera La Chacarera La Chacarera La Chacarera La Chacarera Gracias. 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 Señoras y señores, muy buenas noches. A partir de este momento, este aplauso será sostenido desde el Estadio Lunapar de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país, porque para todo el país transmite a Argentina Televisor a color algo que seguramente es devolverle a la gente lo que la gente en la historia de la música argentina le ha brindado a autores, a compositores y artistas de nuestro país. Por eso es que esta noche este escenario va a contar con ellos y con cada uno de nosotros que nos sentimos identificados con este trabajo y con este ida y vuelta con la gente. Este festival de solidaridad que es sumar un granito de arena a una obra que se construye entre todos los argentinos paso a paso, que es decirle gracias a esa gente que hoy requiere de quienes están en este escenario y han recibido mucho de ellos. Por eso, mis amigos, a partir de este momento, un hecho emocional verdaderamente cierto va a ocurrir entre artistas y público. un público que está en las instalaciones de este estadio que tantas veces ha visto actuar artistas populares de nuestro país y un público que está en casa en cualquier lugar de nuestra Argentina participando tan activamente como lo van a hacer ustedes aquí esta noche. noche, noche muy especial, noche que tiene un comienzo y tendrá un desarrollo y un final donde la palabra emoción será sin duda la palabra que justifique este encuentro. Gracias en nombre de Salaí a todos ustedes. Muchas gracias a los argentinos que hoy van a recibir lo que aquí se recaude. Gracias. Y a la música que une a un país que lo identifica y lo enriquece. Y a esa música el privilegio de presentar a un grande y a sus músicos. Señoras, señores, el maestro Leopoldo Federico. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal